No es la primera vez que Luis Gustavo Cordera Yontay es noticia en el Congreso de la República. Es ahí donde me agarra de los pelos y me tira al suelo y me empieza a patear en el suelo. Y yo para eso ya lo había llamado a su mamá porque yo ya le tenía miedo a él. El duro testimonio que acaba de escuchar es nada menos que la expareja del parlamentario de Fuerza Popular, Luis Cordero Yontay. A inicios de la nueva gestión parlamentaria 2021, Panorama reveló que Luis Cordero fue denunciado por haber agredido físicamente a su expareja en el 2014. La denunciante en aquel momento y ahora se rectificó, dijo incluso que las agresiones eran recurrentes, con todo el contexto, dijo que ella tuvo que huir de Lima porque este señor la buscaba y la buscaba. Luego de hacer pública esta denuncia, la Comisión de Ética apertura una investigación al legislador, pero no por la agresión a su expareja, sino por el intento de amedrentar a la víctima. Lo que llega a la Comisión de Ética es el intento de un emisario de Luis Cordero Yontay para que esto no trascienda a la prensa. Lo que sorprende hasta ahora es que a casi un año de que los congresistas de la Comisión de Ética aprobaran la suspensión de Luis Cordero, hasta la fecha no es debatida en el pleno. Hay que exhortar también al presidente del Congreso en este sentido y con todo el respeto que se merece a que ya este caso se debata en el pleno del Congreso de la República para que tengamos las respuestas que todos esperamos. El Consejo Directivo es donde se debería priorizar este tema o pedir una ampliación de agenda. Eso todavía no se ha hecho. No es la mesa directiva, ojo, la que decide qué temas se ven en la agenda. La agenda lo decide el Consejo Directivo y también la Junta de Portavozas. Luis Cordero Yontay tendría un perfil calculador y misterioso. Luis Cordero Yontay es una persona sin mucho brillo, un personaje que intencionalmente, de acuerdo a mi opinión, quiere aparecer sombrío, misterioso, secreto, porque él se debe creer un hombre de la comunidad, entre comillas, de inteligencia. Estas personas que creen saber muchas cosas de geopolítica, de seguridad, ¿no? Recordemos que la hermana del parlamentario es la congresista María Cordero, una de las más asiduas visitantes del expresidente Alberto Fujimori. Luis Cordero hasta el momento no da entrevistas, no habla en el Congreso, pero tiene mucho que explicar.